62 grupos de seguridad comunitaria tiene Pérez Celedón y que se convierten en un gran apoyo para la fuerza pública en la lucha contra la delincuencia. Acá tenemos alrededor de 62 grupos de conformación de lo que es seguridad comunitaria. Le damos seguimiento, lógico, todos los días tenemos reunión con algunos de ellos. Y el interés nuestro, lógico, es para darle la información necesaria en donde tenemos que trabajar mucho en prevención y los delitos por lo menos que se nos están presentando, como es el hurto principalmente, en algunas áreas, las tachas a los vehículos. El jefe cantonal de la Fuerza Pública de Pérez Celedón también destacó la importancia de que los barrios organizados trabajen estrategias propias para enfrentar el crimen. Es importante mencionar que también cada comunidad debe tener sus proyectos, su plan de trabajo, no solamente dejarlo todo a fuerza pública porque tiene que haber estrategias también. Un ejemplo, en X comunidad pueden trabajar lo que es la divulgación de alguna información, cámaras de video como lo están haciendo en algunos barrios más organizados. Entonces es parte del trabajo que día a día estamos de la mano con los comités de seguridad comunitaria acá en el cantón de Pérez Celedón. Las cámaras de vigilancia son uno de los elementos que están implementando algunas comunidades con seguridad comunitaria aquí en el cantón. Es importante, es importante que un barrio se organice y también estrategias donde ellos están monitoreando el ingreso, quienes están llegando a la comunidad y eso en base aquí a las cámaras de video que tienen ellos. Entonces para nosotros es importante y lógicamente para la comunidad. La idea es que más zonas de Pérez Celedón se organicen contra Lampa, pero de una forma responsable y comprometida. Muchas veces nos envían la nota solicitando conformación de un grupo de seguridad comunitaria, debido a que tal vez se nos presentó un problema y que ellos creen que con la conformación del comité van a solucionar el problema. Bueno, ok, se organiza máximo 10, 15 personas, se les da la capacitación, que son varios módulos, y se les hacen los seguimientos, las reuniones, ellos hacen sus planes de acción en cómo ir iniciando trabajar en la comunidad. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que a veces ya cuando vamos a las reuniones llegan dos o tres personas. Entonces, como que ya pasó el problema, se soltó el problema y ya no queremos participar más. Entonces, de ahí el compromiso de los ciudadanos para responsabilizar. Un trabajo cercano entre los ciudadanos y la fuerza pública brinda el gran chance de tener zonas más seguras y con buenos resultados en la lucha contra las diversas modalidades de delincuencia.